muy buenas chicos soy paper dj bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro y en esta ocasión os traigo más cacharreo on fire vale un montón de paquetitos de cosas que he recibido y que quiero enseñar olas pues por si os viene bien a vosotros también o no para que no las compréis venga vámonos yo bueno pues en primer lugar os traigo este fighting stick for wii que lo he conseguido por unos increíbles 16 euros aunque creo que en amazon está disponible ahora mismo por unos 23 o algo así y hay mucha gente que dirá joder esto es una caca ya pero es que están vendiendo yo sticks arcade entre 30 y 50 euros que son peores que éste incluso vale entonces a mí me parece una opción muy buena que si ojo ojo esto como bien pone aquí es para la wii y significa que tiene conexión de wii entonces para poder usarlo en usarlo en el pc os lo enseño un poco que veáis la caja pues claro hay que utilizar algún adaptador os acordáis en el vídeo anterior os enseñé que había cogido un adaptador fijaros a ver si se enfoca wii classic controller adapter por lo tanto si este mando yo lo conecto aquí pues oye lo voy a poder utilizar en el pc pues como estoy haciendo ahora con este mando de la super nintendo original por lo tanto este stick arcade vale en amazon unos 23 euros y esto lo cogí en aliexpress pues por unos 11 euros si no me equivoco como huele a nuevo estas cositas cuando las abres verdad bien va protegida aquí por sus burbujitas bueno pues ya lo estáis viendo vamos a sacarlo viene bien protegido y os preguntaréis y cómo es posible que esto esté tan barato pues porque es un producto que ha quedado por ahí descatalogado bueno no viene nada más lo que es el packaging y fijaros que tenemos un control arcade pues muy digno y muy correcto pesa bastante pesa bastante y los botones son del tamaño adecuado los microswitches del control funcionan como se espera los botones son muy normalitos pero están más o menos a la altura pues de cualquier control de este estilo vale o sea entre 30 y 50 euros llevan estos botones por lo tanto oye que queréis que os diga por 21 euros algo así que cuesta lo voy a acercar no me parece mala opción select home start esto yo ya lo he probado incluso conectándolo a la play 3 me ha funcionado e incluso lo he conectado a una mini con el adaptador me ha funcionado no miento miento en la mini no ojo mucho cuidado ha sido una lástima pero en la playstation classic mini no he conseguido hacer que me funcione de forma correcta sin embargo en pc playstation 3 y playstation 4 que ya estoy haciendo pruebas bueno ya estoy elaborando un pack para la play 4 también me ha funcionado os dejaré el enlace por si os interesa y pasamos a otra cosita bueno pues vamos a ver qué hay en esta bolsita pequeñita de aquí sorpresa sorpresa esto es que vienen los reyes cada cada dos tres meses y que tenemos pero esto que es ah vale 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 esto tan pequeñito para los que tenéis gafas de realidad virtual fijaros que pasada viene muy bien presentado ahí que no lo veis bien ahí amvr son unos auriculares específicos específicos para conectar a los oculus quest 2 vale porque son especiales pues porque son de la medida perfecta para conectar al lateral de las gafas sin que cuelgue un montón de cable fijaros veis esto además está acodado además está acodado veis esto igual le interesa alejandro vr qué tal un saludo compi esto es acodado este iría en el lado derecho que es el rojo y este en el izquierdo y está todo veis hecho a medida para poder ser usado con las gafas que hay por aquí aparte que viene esta cajita un pequeño manual stereo earbuds earphones for oculus quest vr headset vale bien a ver si pone aquí algo nada especial y aquí vienen ah fijaros esto es muy importante puede parecer una tontería pero es muy importante para los diferentes tamaños de cavidad auditiva porque es que no todos tenemos el oído igual y cuando un auricular no se escucha en los graves en profundidad es porque no estáis encajando con vuestra medida adecuada vale no es broma parece una tontería y esto qué es esto que viene aquí qué es pues no tengo ni idea sinceramente a ver esto parece que se engancha por aquí supongo que se engancha a un lateral de sí a los dos laterales de las gafas vr y entonces aquí podrás dejar enganchados los auriculares exactos para guardarlos y que estén enganchados qué guay oye esto señores merece mucho la pena para quien tenga las oculus quest porque me ha costado escasos 9-10 euros como mucho merece la pena estoy deseando probarlo sí señor venga buena compra pasamos a otra cosa y aquí tenemos un paquete que ya es bastante majo y qué queréis que os diga si yo pongo aquí un mando de play 4 de play 3 pues yo creo que aquí dentro va un mando chicos vamos a ver qué mando será pues vamos a verlo qué satisfactorio es a veces el ruidito de las burbujas mira ya estamos viendo dual shock 4 wireless controller señoras y señores esto es un mando de play 4 wow 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 me ha costado escasos 16-17 euros el packaging joder es que parece licencia de sony yo no sé si es original o no y el mando lo estoy viendo aquí y es idéntico a los mandos originales es una copia no lo es pues no sé qué deciros la licencia de sony aparece por todas partes la caja aparece legítima vamos a abrirlo y vamos a ver el tacto qué tal evidentemente ahora que ya tenemos la playstation 5 en el mercado pues es de esperar que también haya una bajada en el precio de este tipo de accesorios pero no deja de ser un muy buen mando que incluso con cable pues lo puedes usar en el pc para tus juegos retro para los emuladores o para lo que quieras no solo en la playstation 4 oye viene incluso el manual ojo ojo eh sony qcth pone los códigos de reales de de la referencia del modelo del mando el c oye esto sinceramente parece legítimo estamos hablando de un mando de playstation 4 jo por 17 euros y fijaros que pinta a ver la protección con la que viene es suficiente vale o sea aquí viene un cable que estaba por aquí debajo que se me ha caído y vamos a sacarlo y fijaros encima es bonito lo he cogido en dorado voy a acercarlo un poco más para que lo veáis más de cerca fijaros en todos los detalles a ver si lográis notar algo que digáis esto no es normal el tacto que tiene aquí detrás fijaros que curioso yo por delante es de este color dorado curioso por detrás tiene un aspecto más rugoso y es muy agradable el tacto y los botones los botones son iguales a los originales vale tengo 3 4 mandos de playstation 4 originales y se siente absolutamente igual igual y por aquí debajo fijaros a ver si enfoca ahí va el modelo no lo sé Rick parece falso yo lo veo original esto es una pasada voy a quitar esto odio los plastiquitos hay gente que se los deja eternamente a todos los cacharros yo no puedo con ello fuera y el tacto del panel táctil es igual que un mando original y fijaros en la luz es que es en la misma por aquí arriba también como los mandos originales o sea esto a todas luces si no es un mando original es un clon absoluta y totalmente perfecto chicos wow compra recomendada os dejaré el enlace porque de verdad que merece la pena incluso para tener un mando como digo para el pc si queréis utilizar pues yo que sé mi pack de netplay por ejemplo y jugarlo en condiciones pues seguro que podéis hacerlo con esto venga pasamos a otra cosa muy contento con esta compra si señor pues ya sabéis que yo pues soy un poco friki me gustan mucho las películas retro antiguas soy muy muy fan de regreso al futuro Manu también por cierto se las he estado volviendo a ver la saga ahora y ¿por qué digo todo esto? pues vais a ver lo que estoy abriendo por aquí si es lo que yo pienso que es que estoy seguro que sí pues creo que esto va a molar venga allá voy ostras son más grandes de lo que yo pensaba oh yeah son matrículas del coche esto es del coche de regreso al futuro ¿os acordáis? el doctor Emmett Brown de este DeLorean aquí va una matrícula muy guapa es una chapa en aluminio mucho mejor construido de lo que yo pensaba y se ve muy pero que muy bien yo creo que a esto le voy a poner unos imanes o algo mira ya viene con dos pads aquí que serán pues tipo 3M de doble cara bien ¿qué es esto chicos? el coche los coches de Jurassic Park ¿verdad? ¿os acordáis? oh yeah que guapa lo mismo chapa fijaros muy bien construido no hay ni un solo error digamos ni tipo gráfico la pintura es muy buena se ve muy chulo pero que muy chulo ¿cuál más? esta matrícula ¿de qué es? ¿me lo decís vosotros? por aquí por escrito yo creo que está clarísimo Ecto 1 Ectoplasma New York Cazafantasmas oh yeah y por último ¿qué tenemos aquí? joder no podía faltar esto esto vamos igual se lo pongo yo a mi coche no me dejaría en circular pero California Knight Knight Rider esto es el coche fantástico chicos a ver que enfoca ahí está que pasada que pasada muy chula es bueno la que más me gusta creo que es la de parque jurásico y la de la de regreso al futuro que guay que guay ¿y cuánto me he gastado en estas matrículas? pues no es el dinero ¿verdad? estas cosas se cogen por puro coleccionismo ilusión pero es que están muy baratas igualmente no sé si me han costado alrededor de 3-4 euros cada una ¿alguna que os guste? oye merece la pena os dejaré los enlaces de Aliexpress si no me equivoco y por último quería enseñaros algo que es una sobrada esto es una pasada si eres fan de Dreamcast esto es algo que tienes que tener es un libro muy bien construido tapadura ilustrado de una forma magistral y que te plasma muy bien pues desde lo que fue la Dreamcast hasta pues es un catálogo ¿vale? de todos los juegos de Dreamcast es una sobrada yo me lo he leído entero en una sola noche no he podido parar de leérmelo es un libro que no llega ni a 20 euros si no me equivoco es que aunque no tengas la Dreamcast solo por bichear por leer cómo era cada juego cuáles eran buenos cuáles eran malos cuáles pueden merecer la pena yo me he hecho una lista de juegos que quiero jugar en base a lo que he visto en este libro ¿veis? de la A a la Z o sea están primero evidentemente pues te da unas descripciones más avanzadas de los 20 mejores juegos pero es que luego los tienes todos de la A a la Z y hay algunos que claramente te pone oye ni lo toques ni lo juegues otros que sí y luego aparte pues también hay curiosidades y cosas guapísimas que te va explicando ¿no? el legado de la Dreamcast es que esto de verdad es una puñetera gozada de libro lo que se puede llegar a hacer con la Dreamcast ya lo sabéis también se puede jugar juegos de Neo Geo emuladores Skum lo veis es que Dreamcast pues juegos de Nintendo de Super NES por cierto de todo esto que veis aquí no sé si os acordáis que yo hice un pack que está colgado el vídeo en mi canal de YouTube recomiendo que le echéis un vistazo porque si tenéis la Dreamcast yo hice que pudieseis disfrutar de todo esto con vuestra Dreamcast por escasos 10 euros con un adaptador de tarjetas por puerto serie que se puede conectar a cualquier Dreamcast original y por qué no os voy a enseñar también otro libro esto lo podéis encontrar en cualquier norma cómics apenas me ha costado 15-16 euros esto es una pasada si sois fans de Regreso al Futuro como yo como Manu pues es que son historias paralelas y nuevas a las películas que todos vimos con gran ilusión de niños en la gran pantalla veis que las ilustraciones son alucinantes son varias historias de varios escritores por lo tanto y situadas en diferentes tramas temporales en el futuro en el pasado en el presente y lo mismo si sois fans de la saga Manu cómprate este libro no te vas a arrepentir es una puñetera cosada bueno chicos si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no os ha gustado pues también si es gratis no cuesta nada y me apoyáis y me hace mucha ilusión y ya lo sabéis soy Paper DJ estáis en la nave retro nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!